Carrataplan Carrataplan Te voy a dar diez besitos Si me lo muestras Carrataplan Levántate tempranito Que yo te espero Carrataplan Debajo de aquel palito Que hay un ojero Y Carrataplan Cuando yo te haga la seña Tú ya lo sabes Carrataplan Decí que te vas por leña Y allá en el monte Carrataplan A las cuatro de la mañana Que canté el gallo Carrataplan Salíte por la ventana Y en la chambrana Carrataplan Como estamos en verano Y así es muy bueno Carrataplan Decí que te vas pa'l morro A comer banano Y Carrataplan Cuando vayas al potrero Sin perder tiempo Carrataplan Allí tú te eras la vaca Y yo el ternero Y Carrataplan Si el domingo vas al pueblo Te vas solita Carrataplan Pasando la quebradita Allí te espero Y Carrataplan 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 Cómo es de bueno Eso con pan Si me das de eso Yo te doy de esto Cómo es de bueno Carrataplan Cómo es de bueno Eso con pan Carrataplan Cómprate cuatro costales Talla en el pueblo Carrataplan Y aunque lloren los guaduales En los costales Carrataplan Cómo estamos en cosecha Decí que vas para el capital Y allí donde el perro secha Hay diapancito Carrataplan Los rubios están la enramada Y te pacata Carrataplan Y allí bajo el algarroco Yo me hago el bobo Y Carrataplan A la luz de los cocuyos Cómo es de bueno Carrataplan Así tú miras el mío Yo miro el tuyo Y Carrataplan Tomamos el guardiantico Con mucha calma Carrataplan Y en la pieza Las reenjalmas Con disimulo Carrataplan Tú sabes que yo te quiero Que yo te adoro Carrataplan Cuando tú seas la vaca Yo seré el toro Y Carrataplan Si la cosa quiere costa Yo le doy costa Carrataplan Y esta noche tan hermosa Ven y preciosa Y Carrataplan Muy bueno es el pan De queso Bueno el bizcocho Bueno es el pan Pero el mejor bizcochuelo Camina negra Y Carrataplan 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 Cómo es de bueno Eso con pan Si me das de eso Yo te doy de esto Cómo es de bueno Carrataplan Si me das de eso Yo te doy de esto Cómo es de bueno Carrataplan En aquel Provincial Provincial En aquel En aquel En aquel En aquel En aquel